Por ti eres PM, emisora que es, Urbano Redeshow TV Urbano Redeshow TV, Urbano Redeshow TV Urbano Redeshow TV, tu toque de guerra de hoy va bien Urbano Redeshow TV, Urbano Redeshow TV Urbano Redeshow TV, tu detenimiento y la hermana que ve De mucho tiempo y aburrimiento, de contenido estamos repletos Quieren saber lo que se mueve, habíamos detenido lo que hay en la red Tenemos parándulas y los urbanos tienen preguntas, te contestan Tú quieres mostrar que tienes talento, este es tu espacio, ven que te espero Tengo una plataforma urbana digital que pica Mordilla era el PM, la emisora que está al día Urbano Redeshow TV, Urbano Redeshow TV Urbano Redeshow TV, tu toque de guerra de 8 a 10 Urbano Redeshow TV, Urbano Redeshow TV Urbano Redeshow TV, Urbano Redeshow TV Urbano Redeshow TV, tu nuevo toque de guerra por Gordillera FM La que te complace Urbano Redeshow TV, Urbano Redeshow TV Urbano Redeshow TV Mordillo HNever Gang marche con 들어� Понян Està Oldimano Redeshow TV, Urbano Redeshow TV 집 Urbano Redeshow TV, Urbano Redeshow TV, urbano redeshow TV Urbano Redeshow TV, urbano redeshow TV, urbano redeshow TV ausp tas tra Konami La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Disposición y acción La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo la descarto, yo la descarto. Tú no tienes niveles, búscate tu coro. Búscate tu coro. Observaré cómo dividen lo que otro rolo. Yo sigo tranquilo, disposición, haciéndolo billing. Ando con fortuna de F y fraco John, haciéndolo king. Ustedes se quedan en bridging y haciendo dinero maniga. Ustedes no aguantan la liga y no tienen giga, no tienen giga. Yo, hey, andamos rompiendo, disimulando. Ustedes se quillan conmigo porque estamos coronando. Hey, botellas bajando, mujeres subiendo y panty bajando. Y me estoy guillando, me estoy quitando, ya no estoy actuando. Tengo que llamar para el celular. Que se sienta bien, que se sienta mal. Yo no sé qué hacer, no sé qué pensar. Todos quieren, me quieren ver más. Me desacotumbré, de los coros me quité. Formé mi propio equipo y me eduqué. Mantuve la fe, mantuve la fe. Alguien me dijo que no me desesperé. Me tiene un sonido de como que yo lo parto. Como que yo lo parto. Yo sigo chill y mientras tanto. Con mujeres como tú que no comparto. Tú quieres sonido igual. Las mujeres como tú, yo la descarto. Yo la descarto. Tú no tienes niveles, búscate tu coro. Búscate tu coro. Observaré cómo dividen los que otro enroló. Olio por el coser, yo no sé, dime, fre. No pueden entrar, yo no se lo autoricé. Stop, gang. Movie, movie, gang. Cuando lo conté, se sorprendí. Todo en la yeka. Toro con Gretti. Poco de confianza. Si tú me amenazas, te llevo a tu casa. Tiro de gratis. Estoy bajando panty. Y un par de menores quieren que lo parta. Ya no está muy alta. Dile a mi ex que ya no te hace falta. Que deje de llamar a mi celular. Que se sienta bien, que se sienta mal. Yo no sé qué hacer, no sé qué pensar. Todos estos haters me quieren ver mal. Yo no soy cobales, yo voy a guerrear. Antes de que me lleguen, yo la voy a jalar. Todos estos haters me quieren ver mal. Me tienen muy tranquísimo. Yo no me voy a dejar pillar. Yo no me voy a dejar pillar. Me tiene un sonido de cómo que yo lo parto. Cómo que yo lo parto. Yo sigo chile mientras tanto. Con mujeres como tú que no comparto. Tú quieres sonido y discual. Las mujeres como tú, yo la descarto. Yo la descarto. Tú no tienes niveles, búscate tu coro. Búscate tu coro. Observaré cómo dividen lo que otro rolo. Oye, Dios está con nosotros. Nosotros lo estamos siempre. Amén. Nosotros seguimos escalando a la cima. La cima. Recollón. AD. Nicolás Fresh. Fre, fre, fre. Fortuna de Efe. Nicolás Fre, fre. Reco, chon, 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 chon. Movie Gang Gang. El cojo tattoo. La tinta. La tinta. Biggie talking. La tinta. Él duerme a hacer la movie. Eh, baby, problem. Space Films. Miterra, el prieto, el chat. El puño, Tim Melidita. El bonito, man. El chino, quien, 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 quien. El hombre, el niño. Cristian Santana. Que era un lado, miro, los tigres que son de transformación. Hey, buena, gente bonita. Gente bonita que nos acompaña a través de Cordillera. FM. Esto es, esto es Urbanos. Redeshow. TV. Tu nuevo toque de queda. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, Urbanos Redeshow, usted ve. Tu toque de queda. De 8 a 10. Es que de 8 a 10 no hay aburrimiento. De contenido estamos repletos. ¿Quieres saber? Lo que se mueve. Hablamos de tendencia y lo que hay en las redes. Tenemos farándulas y los urbanos. ¿Tú tienes preguntas? Pues te contestamos. Dígale, Baby Robert. ¿Tú quieres mostrar? ¿Que tienes talento? Este es tu espacio. Ven que te espero. ¿Qué tú dices? Urbanos Redeshow TV. Señores, la para del bloque. La sensación del momento. El programa que está dando la para. Urbanos Redeshow TV. Ya tú sabes, sean ustedes bienvenidos. Alexa Rodríguez, Deporte Entre 3. Buenas, gracias. Gracias por el apoyo, Alexa. El chompy está por ahí. Oye, fiel. El chompy no se pierde una. Ya tú sabes. Vamos allá, señores. Hoy a previa. Hoy es una noche interesante. Interesante. Seguimos dándole el género. Seguimos dándole a todos los acontecimientos. A los muchachos, tú sabes. Estuvimos ahí viendo los videos ahí de Puñalá. Estuvimos viendo unos videos ahí de las rimas callejeras. Del property. Un poquito explícito, sí. Pero ya tú sabes. Eso era cuando estaban en Dímite Direct con R.A.P. Pero yo vi como que fue R.A.P. que grabó ese video. Estaba desenlace. Duro, duro, duro. Prosperidad se llama. Vamos allá. Están ustedes bienvenidos. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Que ustedes estén con nosotros. Y le paso a la fucking imagen. Yep. One, two, one, two. Que lo que es mi gente. Buenas noches una vez más. Urbano. Rede. Show. TV. La para del bloque. Le damos la bienvenida de una vez más. Para aquí. Para compartir con ustedes. Y ustedes con nosotros. Incidencias. Y todo lo que pasa en el género urbano de Bonao. Ya. Que está explosivo. Tú sabes. Los tigres de Bonao. Explosivo. Trabajando todo el mundo. Levantando un género. Y. Ustedes saben. Gente linda. Como dice JTO. Ustedes son de nosotros. Nosotros de ustedes. No. Eso de gente linda es suyo. Yo digo. Gente bonita. Que pedra. Vi. Que lo que estamos ustedes yo solito hoy. No se apure. Y el que está ocupado soy yo. Lo vi embarrado de pintura ahorita ahí. Lo di un pañete. Y yo coño. El hombre. Donde donde. El hombre tirando. En Instagram. El hombre tirando pintura a las 3 de la mañana señora. A las 3. A las 3 de la mañana. Ahora que yo me estoy bañando. Oye ese hombre tirando pintura. Desde las 3 de la mañana. Tirando pintura. Desde las 12 de la noche. Hasta ahora antes de venir para acá. Yo no he dormido loco. Ay mi madre. Ya tú sabes. Y me dan esa noticia que me caigo para atrás. 28 mil. Nada más. Que pedra señores. Pues aún no anda laqueado. Tiene que hacer cosas. Es que pedra. Pero todo sea la gloria de Dios. Todo sea por un buen fin. Con ustedes. La RHC. Yeah. Vamos allá. Estamos ahí. Estamos ahí. Yo como que no me escucho. Ay que no. No el micrófono. El problema es el audio. Dígame. Súbame. Concho. A todo lo que da. Ahí. Que se ve escuchar. Ahí sí. Yeah. ¿Le gustó? Yeah. Ahora sí. ¿Qué es lo que? Bienvenidos. Público y amado. Bendiciones desde lo alto. Desde el gran poder. El todopoderoso. Señores. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Señores. Amén. Bienvenidos. Bendiciones a todos aquellos que nos están dando el seguimiento, el real apoyo, señores. Así es. Sean ustedes una vez más bienvenidos a este segmento, a su programa. El favorito. El real toque de queda. Ay, 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 ay. El que está regozando de odio. No, así no. Ya. Ah, no, ya los chimes pasan. Escuche bien. Ah, eh. Escuche bien. Tumbe eso, tumbe eso. Este es otro capítulo. El que está haciendo el real trabajo. Sí. Ya pasan los chimes. Ya, 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 mire. Ahí me gustan los chimes. No, no. Pero ya sabemos. Se quitó el bolsito el hombre. Ey, ey, ey. Ahora cuando me entré al baño para quitarme la pintura y la vaina. Digo yo. Espera, espera. Ya usted saludó. Espera, espera. Espera, espera. La gente tiene que ver. Espera, espera. Ey, te dejaste coger la presión del bolsito. El bolsito no te quedaba mal. Cállese. El bolsito no te quedaba mal. Usted no quiere saber de mí. Te dejaste coger la presión del bolsito. Usted no quiere saber de mí. El bolsito no te quedaba mal. Yo creo en los amigos que me dicen las cosas así en la cara. El bolsito. Venga acá. Mano LHC, te curaste conmigo, oíte. Porque pila de gente se reía con el trombo de vos. Ey. No, por favor. Ey, a usted le queda bien. A usted le queda bien. A usted le queda mal a vos. Eso nada. Oiga, Chan. Oiga bien. ¿Qué Chan? ¿Qué? Te dejaste coger de... A ER, está pa' lo... A usted le queda bien su candadito. ¿Qué pa' lo? Está pa' lo... Usted, hermano, me oye. Más que hermano. Yo sí. Así que... Aquí no podemos decir de todo y no salimos así. Y que vos se andan diciendo cosas que no son. Y que se acabó la entrevista. Y que se acabó la entrevista. Y estamos ni ve que hasta en vivo se lo decimos ya. No es que nosotros cogemos. Anda la mierda. Pero él es el primero que no encuera a nosotros. Yo no cojo eso. Él se encarga de encuerarnos. Que no se puede hacer nada delante del trapito. Que te tira los trapitos. Eso es un problema. ¿Y por qué usted dice trapito a mí? Usted le tira los trapitos. Señores, por ahí está. Simón TV Show. La funda. Con nosotros. Ya no sabes. Ya no fundas, hermano. De nosotros. La funda. Personal. 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 No he vuelto. Por ahí. Te llamo a la familia. Me comen saco. Aunque hablemos de la funda. Es de nosotros. Oye. Oye, el otro. No te enchimos. No te enchimos. No te enchimos. Oye, oye. Los chimes son buenos. Oye, ahí está la familia Ben Cosme. Un tro de gente. Un tro no es un número. Pero el que escucha un tro sabe que es mucho. ¿Verdad? Ahí, oye. Ahí tenemos a Saicha. Ahí tenemos a La Vega. Ahí tenemos a Rosalda. Magali. Yamilka. Yocari. Camila. Oye, como tiene. Fan destacado, Alexa. Alexa Rodríguez. Ahí está Valery. Ahí está. Ahí está Kenyal. La Ben Cosme. Sí. La Ben Cosme. Ahí está Kenyal. Ahí está. Jesús. Ahí mi madre. Ahí está Wilson el gato. Anabel. Ahí está el perrito. Ahí está Yodali. Ahí mi madre. La crema. Se encendió la plataforma, señores. Es activo. Ahí, ahí, ahí. Y recordarle a ustedes que llegamos por Dominican Group International. Dominican Group. Dice la funda, dice la funda. Sigan hablando mal de mí. Porque voy para allá. A aprenderlo. Funda. Y aquí hablamos. Y tú mismo te pones a hablar de ti también. Y yo hablamos. No, no. La funda es nuestro plano. Nosotros somos familia. Claro, señor. Es que a mí me gusta frontear así. O sea, decir como. Ustedes saben como yo enfrenté ahí. Como yo enfrenté. Diga qué y a quién es. Para saber, para conocer a la gente. A ver qué es lo que es. Tú sabes. Coño, loco. No, pero está bien. Ya eso pasó. Ya lo ha pasado. Estoy trano de chao, loco. Coño, 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 coño. Coño, coño, coño. Oye, otro día y estamos aquí, señores. Oye, oye, Chompe. Chompe, Chompe. Y me di que la funda, aunque no nos compartió lo que dejemos. O como quiera. Chompe, Chompe. Pero Dios mío, mis hijos. Ya empezate, Chompe. Pero mis hijos. No sean humildes, mis señores. Sean humildes, mis hijos. Oye, esa dicha. Lo ven, Cosme y ya, que somos muchos. Dios bueno. No, está bien. La funda es de nosotros. Señores. Presentador de Panque Pasta Pool Party. Sí, va a estar ahí. Número uno. Claro. Y Da Kenny. Y Da Kenny. No era nosotros ahí con incidencia, como siempre. Haciendo el real trabajo, señores. Eso está bien. Como debe de ser. Ahora, mira. Panque Pasta Pool Party y la noventa, señores. Eso viene rompiendo y quemando, señores. Pero ahí. Pero un heavy. Ya, ya. Ahora voy a acabar con la funda yo ahora mismo. Dale, dale, su fundazo. Funda, pero tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Funda, ¿y qué fue? Tiene como un flow saboroso. Un flow saboroso. ¿Y qué es? ¿Qué es, funda? ¿Qué pasó? Funda, ¿tú te bañaste ahí para tirar estas a fotos? Será. ¿Cómo así? Se bañó la funda. ¿Cómo así? La funda Romeo, vuelvo ahí. No, y espérate que fue que yo lo puse más. ¿Ey? Es ahí, es ahí. La real es ahí. Ahí es la real. Para que esté claro, loco, eh. Ey. Party Pasta Pool Party. El 23. 300 pesos por persona. ¿Se lo vale? ¿Lo vale? Porque es un elenco in record. Bueno, bueno. Encabezado por la mami Jordan que estará ahí de cabeza. Ustedes vieron lo que pasó ayer con la mami Jordan. Realmente, realmente se está dando lo que hacía falta. Sí, 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 sí. Se está dando lo que se estaba pidiendo. Velo ahí. Se está dando lo que el género quería. Ahora, ahora, realmente hay que reconocer, y cabe decirlo, que los que están son los que son. ¿Cómo así? Tú te enchíes. Espérate. Tú te enchíes. Baraja malo mal paso. No, no. Baraja malo mal paso. Te la voy a baraja de nuevo. No, no, no. Espérate. Está bien. No son, escúchame. No son todos los que están, pero están los que son. Tú te enchíes. Oye, oiga, no son todos los que están, estoy hablando claro, pero están los que son. O sea, usted quiere hacer party, usted quiere bregar con video, usted quiere que se le dé fanfare, usted quiere... Trabaje. Ya. Ok. Ya, ¿me entendiste? Recargamos lo mismo. Trabaje. Oye, 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 la funda de que sigan ahí, palomo. Ahí, de palomo. Es que está más bonito. Está más bonito ahí. No, no, no. No, la funda está bonita, pero realmente funda, vamos a ser serios. Tú sabes, ahí te pasaron la mano. Funda, hay un do de filtro ahí o de Photoshop. Sé sincero. Sí, por lo menos un 2%, ¿verdad? Sí, sí, sí. Funda lo queremos, usted sabe que eso es checha, ¿verdad? No, no, tranquilo, espérate. No, es que estamos acabando con él en vivo, ¿eh? No, es como Chompy, que está diciendo ahí, que queremos la funda en que te vas a hacer. Es palomo, Chompy. La Yare Hot Dog, mi padre mío, buenas noches. La Yare, la Yare. La Yare, la Yare, la Yare, la Yare Hot Dog, ya tú sabes. Aquí hay dos cosas que tenemos dos meses esperando. No, no diga nada. Hay dos cosas que tenemos dos meses esperando. La que los dos y una agua que hace dos meses que está llegando aquí. Agua Fátima. No, el agua que está. Es el agua que va a ir para el evento de Pantipata por París. Ya ustedes saben, muchachos. Mira, mira. Vamos a conseguir esa agüita ahí para que llegue breve, para bregar la heavy. Agua Fátima. Está bien ahí, pero oye aquí, el agua Fátima bajó para quitarnos la sed, pero el hombre no la quería traer. Es a los sesos. La verdad era que quita la sed, agua Fátima, pero el hombre no la quería traer. Fátima está escuchando eso, loco. Ahorita dice, bien, gracias, güey. Digo, se ven en el agua. Ay, Dios santo. Entonces seguimos con la J2. Vamos a acabar Yare ahora. Sí. Yare, cabe decirlo. A mí no me gusta que la gente, porque yo... Es lo mejor, jodón, que tú vas a probar en tu vida, que esto... Y yo voy para allá y llegue a la prueba. ¡Jajaja! Ayúdala, ayúdala. Ayúdala. En esta semana, dice... Llévese de ahí. Llévese de ahí. Yare, si no... Tenemos dos meses en eso. Yare, si nos llevamos de ti, nos morimos de ahí. ¡Hombre! Te voy a decir algo. No me lo ha pedido. No, 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 escúchame, que esto es serio lo que voy a decir. Dale. Ella no me lo pidió. ¿Quién? La que voy a mencionar. Que quiero... Pero me gustaría pasar por aquí parte de lo que es el trabajo que ha estado realizando Mari. Ay, yo sé. Ay, no es... Hermano, miren, yo he pasado por ahí, por el local de la Unión Teatral. Y yo vi a Salama, señores, con una clase de creatividad, un tipo de arte, señores, que usted la ve. Usted lo ve y usted dice, pero... ¡Dura la Mari! ¿Y de ahí fue que usted hizo esto? ¡Dura la Mari! Ay, que es lo que tú crees. Pero dura. Entonces, yo... Te digo la verdad. Yo sé la implacencia. Señora, señora, yo sé la implacencia. Yo me atrevo, voy a bajar por allá y le voy a hacer un río a par de esas artes que usted tiene por aquí. La voy a pasar por aquí. Una mujer con un pote de refresco y te lo convierte en un peor. Y voy a decir, mire, eso lo hace esa señora. Eso lo hace ella. Eso. Y ahí está el número de teléfono. Yo sí. No rían, me rían. No. Ah, ya yo sé, ya. Era pintura. Tú sabes que... Esa pintura. ¡Loco! Tenía tinel esa pintura. No, es de agua, loco. Ese negro superior. No, no era de agua. Y papi, tropical. Ay, ay, ay. Ayer fue, Manuel, amé esto. ¡Fu, fu, 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 fu! Hoy vino. No, se pasó, H.C., loco. Hoy... No, no, pero yo... Y hoy vino, fue... Lampino. Ay, Dios. Joel y... Joel. ¡Zuan! Joel, por favor. Lampino. ¿Qué es lo que pasa? De Chan. Me dice... ¿Eh? Señores, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Tranquilo, eso va... ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Aparte de 25 mil, fue lo que mencionó uno por ahí. 28, papi. 28 mil. Aparte de lo que ya se ha dado. Ey, pero mira, vamos a... No, aparte de los 80 que se han invertido. Ey, señores, Urbano, Redeshow, TV, banda cómodo. Ya ustedes saben. Banda cómodo. Hay que un beso en ti. ¡Ahorí, ya! Porque... ¡Ahorí, ya! No, no, yo me atrevo, yo me atrevo a hacer... ¡Fua! Y yo me de loco. ¡Fua! Oye. Claro, claro. Porque se supone que ahí vamos a mandar a represent. No, y hay que poner... Hay que mandar a poner el logo de una vez. Urbano, Redeshow, TV. Urbano en un lado y a lo loco en las dos puertas. Y Urbano en la capota. Pero es verdad. A lo loco, Redeshow, en las dos puertas. Urbano, Redeshow, TV en la capota. Mañana mismo me mando a ponerle el jipeta mío a los míos también. Motrenco te dijo a ti... ¡Vamos! ¡Lacones, lacones, la tiene, Motrenco! ¡Lacones, lacones, la tiene, Motrenco! Es del placer. Mañana el Prava está por aquí, güey. El Prava en la bocina mañana en Urbano, Redeshow. Como debe ser. No se llenen. Como debe ser. Y que fue tú llamarte al Prava, fue para eso. El Prava en la bocina mañana. No, nosotros fuimos... El Prava, te quedaremos ya. Te voy a decir la verdad. Que lo que... No, no, no. No digas que lo estoy comparando. Pero tiene algo que... El artista que voy a mencionar, yo veo algo, una chispa parecida o similar en el Prava. Y si me refiero no es a la temática, no, no, no. Sino que, qué sé yo, esa fluidera de repente... Uy, tú sabes, el mayor poder, sí. Uy, tengo una luz, tengo... El Prava, el Prava. El Prava tiene un ki. Una energía, una vibra, una vibra. Y una baja y... Duro, el Prava. Ey, señores. Vamos a buscar el Prava en la bocina. Me gusta lo del Prava, porque es que el Prava se... No, pero él no... El nombre dice mucho, el nombre dice mucho, oíste. Sí, sí, sí. El otro era Fortuna de Efe, el que usted me estaba preguntando ahorita. Sí, pero cuando él se transforma en el personaje del Prava, realmente, tú el que está ahí, si la tiene opagada, él se la enciende. Sí, no, no, porque el que él tiene... Mira, mira. Tú verás qué película va a haber aquí mañana, loco. Real, real. Oye. Así que, Pra, hermano mío, mire. Felicitaciones. Sígame trabajando ahí. Dámelo un wey, dámelo un wey ahí al Pra. Está bueno, te estoy diciendo. Está bueno. Pra, me gusta lo que tú estás haciendo. Esa es la real vuelta. Y vienes tú con unos videos por ahí, unos colores, una fusión, una... Lo vi con X9, lo veo con... X9, con Nicolás Fresh. Con Nicolás Fresh. Con Frecoyol. Sí. Ay, ay, ay. No hay problema. Yo voy a poner un tema donde está el Picudo, J.R., Dan Flow, Banana, Mediolitro, el Pra, Pichón, Bonaero Music. Bonaero presenta a Bonaero Music. Pero vamos a darle. Ven acá, Bonaero. Vamos a llamar a Bonaero en vivo, para comprometerlo. Bueno. Sí, Bonaero Music. Sí. Ponme el tema primero. Tú quieres el tema con el Pra. Vamos a escuchar este tema, gente. Sí, porque estamos con el Pra, porque el Pra viene por aquí. Y es bueno que, para el que no sabe quién es el Pra, sepa qué es lo que es con el Pra. Sí, pero... El Pra es una promesa que está rompiendo puertas. Es como un remy el tema ahí. Sí, pero me refiero al Pra, que él no la está tocando, él la está rompiendo realmente. Como dice Dual Flow. A patar. Dual Flow. No vinimos a tocar puertas, vinimos dispuestos a tumbar. Claro. ¡Bum! Esa es la que es. Tú me entiendes. Mira, muchachos. Con el mayor respeto para los demás que también la están desgranando. La están desgranando, muchachos. Tú me entiendes. Pero en esta vuelta, como le toca el Pra. Cállate, RH. No, 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 no. Todos quieren fumar. No, 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 no. Así suena la bocina, así la prendo. Los gantes están ansiosos de escucharme sonando. En todos lados yo la estoy poniendo. Mientras el negocio crece, mi cuenta va avanzando. Con Cinnabón, que suena el bocinón. Con esto prendí menos a Mike en el Bronco. Colo en el norte, Rolando el Scon. Hay un solo ruidero, se armo el vacilón. Usted llena de odio con lo que uno capea. Median una luz que a ti lo gander gander se vaquea. Y me dice el show que tu monta y tu película está fea. A mí no me daba tri porque eso a mí no me marea. Hay una vuelta pa' el R2, freno en la 4, ya goto. Me tiran un par de malonas, quieren que le rompa el toto. Tienen que estar claro que no pueden con nosotros, que son caballitos delante de los potros. Y todos quieren fumar. 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 Todos quieren... Y todos quieren fumar. Todos quieren fumar. Todos quieren fumar. bueno señores los materiales que están soltando los muchachos materiales que lo que tú sabes que yo vi en ese tema al pichón verbal al pichón verbal callejero sabe el tiempo que yo está con bonadero yo te estoy diciendo está con bonadero bonadero music y se está trabajando pero está duro el tema ponchina no colores chulos no está como actual y está como antigua la vez como como que como que quiere meter una fusión me gustaría que a mí me gustaría que el pichón sintonizar y se diera y llamar pichón verbalmente callejero oye que lo que se te está solicitando y no te voy a decir que lo que ni que en quien y con da la cara y baja para que todo era un fresco no yo quiero que diga presente yo quiero que usted diga presente que usted sabe que lo que con que fue aquí dice merenchata oye de que creo que dice esa trilogía de la comunicado de comunicadores ahora yo quiero saber merenchata con romolis ese nombre aquí haciendo el real trabajo saludo para jon gutiérrez que dice el de la tiradera con tu vídeo en el estudio mío la mamá la mamá Mi mamá Mi tía Mi mamá Mi tía Lucía Sánchez Esta plataforma Mami Motrenca La Real Motrenca La Real Motrenca No hay otra Lucía Sánchez Jessy Paez Yaco Santo en cinturía El círculo Yaco Santo en círculo Oye, no es Yaco Santo, es el círculo Yaco Santo, círculo, círculo Yaco Santo es lo mismo todo El círculo viene para acá, monta su compañía Viene a finales de mes Y va para la novelta por party No tenemos que hablar con Yaco Soy yo que estoy oscuro Ustedes no van a punto claro Con Yaco, hay que hablar con Yaco De los meneos La trabajadera aquí Tú sabes El cuidero Pero Yaco Y tú Es que está oscuro Está oscuro Pero que ustedes están comiendo Uy, qué bueno Que Yaco tiene esto Muchachos Uy, pero todo Se lo están comiendo solo Yaco, da la luz Se lo están comiendo solo Dale a luz tú mismo Yaco Pero una vaina Yaco, dime Yaco, dime Bajaron los muchachos Eh John Mañana montamos La mujer de John Sí Cumpleaños Se iban a hacer una sesión de fotos Yo creo que el cumpleaños fue antes Pero hoy di que se iban a hacer una sesión de fotos Y nos dejamos para mañana Bueno, pues señores Atención Los que ya están preparados La leche iba a montar Pero Mañana, mañana La leche nada más Porque sería bueno Y puñalada Los dos van a juntar juntos Y Eduardo al flow Yaco dice que monta mañana Eh Es que No se le ha dado nada Güey Ey, pero te están mencionando gente ahí Que que fue Yo te di la lista No le importa No, pero No, está bien Está bien Está bien Claro Es bueno que se aproveche el tiempo De que cuando baje uno Ahí Baje Chompe dice La voce de los míos Llega mañana Ay, mi madre Ya tú sabes Mañana va a ser de volte Ahí, mi madre No, no, no Yo no duermo hoy Y tú no oí de lo de Lo de Lo de Lo de Britney Ay, no Tú no oí de Un puertecito de 5 segundos Sí, sí De 10 De 8 segundos Por ahí Ay, no Ay, Dios Tú no oí de eso Ya me di cuenta Son palomos Los dos No Ustedes que es que Viven amor Ah, mamá Me voy a callar 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 Ya me iba Ya me iba Empujar para el medio Oíste Dios dice Lucía Sánchez Mi tía Dice Dios lo bendiga a todos Feliz noche Para todos Mis hijos Ya tú sabes Yeah Yeah Yep Señores ¿Qué tenemos para hoy? De todo un poco Aquí tenemos Redes Tenemos Tecno Style Ay, bajó Terno Style Miren, le voy a decir una cosa Yo invité a alguien Pa' hoy Pero yo ni me acuerdo A quién fue Si llega Y más con el vueltazo Que me dien ahorita No, no Lo que ese fue Yo hice así Solté Pa' Tienes Mami Taba en el lado Y pa' Señores Pa' que tiendan A este le dien un fotazo De 28 mil pesos Que encima de 80 Todavía está delirando Y ni sabe dónde está 28 encima de 80 Señores Cualquiera queda loco Espérate Y eso que los medios No han llegado Ay, mi madre Él va a quedar loco En esta vuelta Son en familia Yo de la potecita Mira Él va a quedar loco Si no queda loco No, eso está resuelto Si no queda loco En esta vuelta El papá lo resuelve ¿Quién es el papá? Yo ¿Quién es el papá? Ey, este ahí piensa más Ey, se fue Se abrió los ojos Hay que preguntar Hay que preguntar Ey Uy, qué palomo Usted ahí está palomo Qué juidero Qué juidera Entonces mañana Señores Vienen taquillas Atención y atentos Señores Mañana vienen taquillas Para El Panty Pasta Pool Party Panty Pasta Pool Party Panty Pasta Pool Party Panty Pasta Pool Party Para el que no sabe Oiga que lo que Eso va a ser domingo 23 Ahí van a estar Un junte fuerte Y eso es para todo El público presente Ey 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 Dímelo Habla conmigo Panty Pasta Pool Buenas noches Pero también viene Buenas noches Buenas noches Buenas noches También viene por ahí La noventa Pool Party La noventa Pool Party Aquí se está trabajando La noventa Pool Party La noventa Pool Party La noventa Pool Party Vamos, hay que cambiar el coro Porque ya es el otro De Panty Pasta Es verdad Ok La noventa Pool Party 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 No te quedes tú Que tú no eres party, guayo La noventa Pool Party El treinta de mayo Vamos pa' allá todos A disfrutar Porque un elenco a ti Te va a cantar Con doscientos pesos, papi Es que tú lo haces En los cacao La misma va al pase Donde fue el party No frío No te quedes si tú eres mío La noventa Pool Party 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 Lo que la aplican Lo que la aplican Lo que la aplican Estos tigres son unos coritas La noventa Pool Party La noventa Pool Party Ya tú sabes Ustedes supieron el elenco que hay Este es Vanny Rosario ¡Saluditos! Yeah! Me dicen a mi Vea que ahí es que ustedes le están dando esos muñitos a esos tigres No, que apoyamos Y del otro party DJY Señores Que hagan llegar aquí para nosotros darle su real promoción Claro, claro Ese es otro party que hay por ahí, ¿verdad? Sí, es que me dicen No sé cómo que se llama realmente Pues yo vi algo Yo vi un arte No, que se pongan al día Pero no, no Porque acá lo que DJY, déjame llamar a DJY Que se pongan al día con uno Porque creo que Claro Y si nosotros nos pusiéramos a cobrar por todo lo que hiciéramos ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, tú ves No estamos en eso Nosotros lo que estamos Los 28 ya te hubieran pagado, ¿verdad? Nosotros lo que estamos Te hubieran pagos ya Nosotros es lo que estamos en apoyar feo a los tigres Te hubieran pagos Te hubieran pagos Te hubieran pagos ya los 28 Nada más Nada más le quiero decir algo Y que se gane el milloncito que están ofreciendo por ahí Eh Yo quiero Bonaero Aunque sea para el cojitecito Vamos a llamar a Bonaero Espérate Ah, pero acá Y no era DJY Ah, pero verdad era DJY entonces Ustedes saben Yo soy medio loco A mí también Yo borro de ahí Y ahí pam pam Yo abro el teléfono Este hombre Este hombre Ya abro el teléfono Para llamar una gente y le tiro otra No, no Ustedes Lo primero es que íbamos a comunicarnos con Bonaero Y ya las dos obras que se comunican No, no, no Con Bonaero No, al final del programa él se acuerda Vamos a ver, vamos a ver Dale, dale, dale Ojalá hay Bonaero no nos dé un boche Ahí voy Bonaero presenta Bonaero Music Antes era Bonaero presenta Antes de Bonaero Music Sí, sí Milán produciendo A veces dar estudio Bueno Yo me quedé esperando Señora Hay otro estudio por ahí Que se está Se está seteando también Vea que háblame de Chiquito Valga Lo que estamos en esto Chiquito Escúseme vi L Chiquito Valga Eh, que artista va por Chiquito Le voy a preguntar Vamos a llamarlo también Vamos a llamarlo En vivo Chiquito tiene que activar Tu sabías que yo tengo un proyecto de Chiquito Valga En el 2012 lo grabé Usted Yeah Lo sabía Chiquito Valga en el instrumental Ahorita lo estaba escuchando Digo yo Oye quien fue que hizo el instrumental Para que esté claro loco Pero bien Notovul Como dice la mellada Eh, el estudio que te está mencionando Hay un estudio que se está Está casi listo por ahí Espere que estoy conectando esto de aquí De mi hermano Ah, yo le estoy tirando al Chiquito Mr. Alex Alex Macea Mr. Alex está montando un estudio Sí, está montando un estudio Está casi listo eso por ahí Por los previos de Macea La gente de La gente de ¿Dónde están los que están? Que no son de mi clan Canto como lo dan y vuelo como Superman ¿Dónde están los que están? ¿Dónde están los que están? Que no son de mi clan ¿Dónde están los que están? ¿Dónde están los que están? ¿Dónde son de mi clan? Te voy a mandar un video De uno de los trabajos que salió hace unos días Dale, Chompy, mándalo Lo que tú quieras, manda Pero yo lo que dijo Chompy ahorita Desde Britney, que ni siquiera están todas las voces O sea, lo que ustedes escucharon Eh, primero vamos con Bonaero Luego vamos con Chiquito Voy, 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 voy Ahora sí, ya esto se conectó Ustedes saben que es un bobo, señores Vamos allá, vamos allá Ya voy Bonaero 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Manda, Chompy, manda Yo lo voy a llamar directo Niagre, excusen cualquier cosa con la que salte Bonaero Cuando coja la llamada No, pues así la va No, porque tú sabes cómo son Entonces Vamos allá, vamos allá Déjame bajar un chin el Bluetooth Señores, va Te lo envía el WhatsApp Vamos allá De verdad Déjame ir buscando lo del Chompy A lo que tú surupo Estamos llamando al Bonaero Music, señores Para El Bonaero presente Bonaero Music, presente Lo mismo todo Para comprometerlo aquí Que vengase de su vueltecita Para los que no saben El Bonaero Music o el Bonaero de Procenta Es quien está ofreciendo un millón de pesos Al, 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 al artista de Bonao Que se meta feo fuera de Bonao Que logre conectar Él dijo El que logre conectar y se meta feo Tiene un millón de pesos Un millón La millada le ha tirado para ver si le ha dicho Mira, ve El millón Yo espero que tú vayas preparándolo Ve juntándolo Ve juntándolo Ve juntándolo, dijo la millada Y la millada está dando unos pasos peligrosos en el género Pero peligroso Son peligrosos Porque la millada Yo lo siento con un pie afuera de aquí Sin récord La compañía entera también Ahí hay Entera Ahí hay otro bobo Un bobazo Porque ¿Y de dónde? ¿De dónde la mami Jordan? ¡Pero es verdad! La mami Jordan está pegada ¿Y de dónde ella? Tú verás ¿De dónde la mami Jordan? No, no, no Pero dice de los muchachos odiados Ah, de los muchachos Tuviste ayer lo que hizo esa mujer En Alofoque Bueno Sí La resaltación No quiero hablar mucho, ¿no? El resalto que le dio No quiero hablar mucho A nivel mundi se podría decir A nivel Nacio e Internacio Sí Bueno, bueno Llama, llámate chiquito Llámate chiquito Kelvin Rosario ¿Qué es lo que la gente? ¿Ve llamando chiquito? Porque el bonadero no lo coge, papi Bueno Vianel, loco Ay, 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 ay Boca chula ¡Y salió eso ya, loco! ¿Cómo? ¡Chumpi, ya eso salió! Ah, pero de... ¡Uuuh! ¿Cómo así? Vamos a ver este material Y vamos a reaccionarlo De una vez Olvete chiquito ahora mismo Señores Sí Tenlo pendiente ahí en Q Ay, Dios mío Vamos a ver esto Espérate Pero... Yo quiero que ustedes vean Desenlace Desde el lado activo Desenlace Duro, duro desenlace Vimos un video ahí De desenlace ahorita Properidad Señores Con ustedes Vianel La, 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 la Mira eso Empezó... Sabroso empezó ¿Eh? ¿Cómo así, loco? ¿Cómo asá? ¿Y esos colores? ¿Y esos colores? Producción música de Chompe Música... Hey, Colores Studios Música Colores Studios Chompe La vuelta Espérate ¿Cómo así, Chompe? Vamos allá Espérate Yo me atrevo a devolverlo el video Pues vamos a devolverlo, eh Vamos a devolverlo Vianel Boca Chula Boca Chula el tema Vos dale pa' YouTube Como así Vien de flow, bien de goce Vien de flow Vien de flow Vien de flow Vien de flow Y de calidad Yo veo Yo ve unos colores Una calidad ahí hermano mía Pero mira como ve Que hombre quiere salestre De la pantalla ve Si Si Ya No hay que ver qué real era un subtítulo en inglés y esa y esa modelo ese será viernes hoy una música ella tú sabes tropicales un trabajo excelente ahí hermano hay una escenografía y unos colores estás aquí a la modelo con yo no y no tanto eso el instrumental yo veo ahí unos colores armónicos que son realmente representativos representativos a nivel cultural me refiero ese es el key que buscan los billboards el escenario con los colores van de la mano está internacional el tema vamos ahí tapacolase si afruta pero mira la calidad de ese video eso no es 4k eso tiene que ser 6k eso va de 6k por ahí ahí no se pierde un detalle loco loco ahora esa modelo ahí vos miras los colores chompi de donde es viernes porque chompi hace trabajos internacionales sabían si por lo que veo viernes es de 807 es un código 8k 8k renderizado a 4k que pesa tú sabes una vaina 8k lo que pesa 8k mano de donde viene el chompi de fantino vamos a traerlo para acá chompi y se va vive en estados unidos está duro no no pero yo te estoy diciendo y esa trompetica que tiene abajo abajo me acuerda el sol te estoy diciendo que tal hay unos colores armónicos representativos fue lo que yo te dije loco ahí sí a fruta eso me va a curar a mí a fruta está duro está duro me gusta porque con baile y toda la vaina ¿viste? bien él se ve muy muy sano el muchacho muy sí los otros le dirían sonso yo le digo sano sí y está bueno porque está sano está representativo cultural el color la calidad wow este tema está lindo está lindo y el instrumental el tema mira mira el video está lindo el tema está bueno ¿qué te puedo decir? y mira si eso es un fantino los colores fantino tiene su piquete los colores están pasados de piquete loco está bonito oye 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 el chompe oye coge ahí se fue con la tipa al fin la otra cara del género la otra ey chompe cuando vengan los Estados Unidos vamos allá bueno es un trabajazo está bueno está lindo loco se pasaron ahí está lindo man está trabajando chompe está trabajando en verdad sí hay que dárselo chompe está trabajando ey la metió fuego está bueno la metió fuego la metió fuego señores y venimos con en las redes en las redes de ocho días no hay aburrimiento yo estoy esperando que suenen señores ven tranquilos lo cantamos en vivo cualquier cosa bueno no no sonó nunca vamos allá son problemas ay dios señores en las redes estamos repletos ya no se mueve cántelo usted usted que canta así como como dilo dilo se va se va a cobrar la de vosito cállate ya que tenemos en las redes para hoy dice las redes siempre están los espíritus otra vez las redes siempre están retumbantes siempre ustedes vieron cómo está la gasolina en este no 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 y eso que no lo mencionamos el bien no me hable de vacasolina esto me da depresión no es eso nada salió una comparación entre los países entre todos los países de latinoamérica una comparación de precios de combustible en países como el salvador está 0,98 centavos un galón entre otros países sigue subiendo pero el país que más caro la tiene lo tiene en 1 coma 25 centavos un galón de gasolina de combustible tú sabes cuánto cuánto la tiene en república dominicana en dólares porque fue en dólares que hicieron la comparación eso 5,89 dólares yo te voy a mandar algo para que después que tú termines eso tú me pongas esto para que la gente vea para que vea que está chulería dale sigue ay ni no pero yo te lo voy a enviar no 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 es de las redes ah ok mira yo estuve viendo ahí en estados unidos para allá para sus alrededores tú compras una cerveza presidente y cuesta un dólar cuánto es un dólar aquí 56 pesos 57 vamos a decir un dólar la presidente estamos hablando de cualquier cerveza de la de ella una 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 corona un dólar aquí cuánto cuesta una yo te estoy hablando del extranjero que cuesta un dólar tres dólares aquí cuánto cuesta una tres qué sé yo yo no veo un qué una una corona una cerveza así en la pequeña está yo creo que 140 la pequeña ajá la mediana hermano mío y es de aquí que la mandan para allá la cerveza miren eso la presidente en vivo y allá tan más barata que aquí la mandan de aquí pero tú tú le llegaste yo no porque yo yo no veo de aquí la mandan la presidente allá la venden un dólar y aquí a 100 miren ahí mi tierra wey miren ahí precio de la gasolina en el mundo el salvador 097 nicaragua 1.05 paraguay 1.6 y así sucesivamente de uno el que marca hong kong 2 dólares y aquí hong kong y el país más bonito y lejos que le quede esa gente para llegar el combustible de donde se lo exportan dios y por eso que está en 2 dólares porque está lejos el trayecto y aquí que están ahí mismo las refinerías no mi hijo 4.85 dólares 5 dólares papá dios mío ¿a dónde vamos a parar se oye un grito en mi quisqueya mi tierra tiene montaña a mí lo que me ocurre es que aquí siguen diciendo yo soy orgulloso a nivel cultural es verdad a nivel de tierra de naturaleza no estamos orgullosos del gobierno pero estamos no 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 al nivel del país que tenemos tenemos una isla tenemos una isla bella hermosa rica 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 mal administrado oye oye lo ahí somos un país rico pobremente administrado esa es la es que mientras estén pasando cosas como mira ponme la imagen que te mandé ponme la boca la imagen mientras aquí no se me mira que lindo se ve eso que aquí debería pasar eso dios tú te mando la imagen acá ok ya eso eso debería pasar aquí pero como estamos aquí si pasará quien sabe esa es la imagen verdad si quien sabe si pasará aquí vamos a ver que lo que dice la imagen un tijerazo que dieron en italia se eliminan 230 diputados y 115 senadores eh eh todos los partidos aprueban la ley que oye eso no los partidos aprueban la ley que recorta un tercio del número de diputados y senadores de cara a la próxima legislatura o sea la próxima legislatura que viene ya no van a ver mira oye cuánto tenían ellos quitaron 230 tú sabes lo que me me impacta hay que hacerlo virar abajo jajaja es claro hay que hacerlo virar porque aquí cuánto hay no aquí quieren poner más wey de verdad de verdad a constancia lo quieren hacer provincia son 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 cinco y seis diputados más un senador más si o sea un gobierno nuevo en esa localidad si ella yo te digo la verdad y bajaron entonces la condena de cargos por corrupción a tres años y con buena conducta uno o sea estoy diciendo el prm vamos a llevarnos todo y el diablo lo va a llevar ustedes con viáticos de un millón de pesos señores viáticos de un millón de pesos señores saquen su visa el país de la maravilla saquen su visa es bueno vive aquí por el sol la playa los ríos la naturaleza pero por los otros eso va a llegar hasta eso mira hasta eso para nosotros disfrutarlo llegará un momento si esto sigue así hasta para disfrutar de lo mismo de uno aunque eso está súper entendido de que aquí uno el consumo de aquí es de los rechazos ya que que los países internacionales no consumen pero te voy a decir no sé si tú me entendiste ahí yo no entendí no de que aquí por ejemplo exportamos aquí se exportan el 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 mejor producto fuera de aquí y aquí el bagazo digámoslo así que queda eso es lo que se consume aquí papá es verdad pero los productos de primera no es aquí que se quedan locos ya se café ya se arrolla ya se víveres tomate hay que ser vegetales esos productos de primera clasificados lo consumen fuera de aquí y aquí el bagazo aparte del bagazo te lo dan a un precio que la canasta familiar hoy en día es la grimógena que está la grimógena es la grimógena que está pero venga a cama bro es lamentable y tenemos el país que yo no sé si fue un sello que le pusieron a la boca de ay mi madre si la gente tu me loco wey teteo teteo dale teteo uuuh te sacato toda tarde sacato dale toda esa vaina mierda y nadie dice esta boca es mía oye comprado todo el mundo loco wey y la gente la lotería cuando que viene como que dice el alfa en un tema la gente la lotería como que dice el alfa en un tema por ahí la gente la lotería debía venir hoy no dame banda con esa vaina que es lo que dice el alfa en un tema que eso es lo que está rompiendo que llegue rápido para no desacreditarlo no debió decirme eso no debió decirme eso que llegue rápido que lo vamos a desacreditar y no llegan señor que lo que dice el alfa en un tema para mantener la gente activo pepepe dice el alfa en un tema no sé como que pastilla hierba y pereca ah no eso es hacer rula hacer rula hacer rula y el caso coral señores todo el mundo preso hasta el guarda espalda de danilo y danilo bien gracias no porque tú sabes yo tengo entendido aquí si no me equivoco o estoy mal informado aclarame que a un presidente no se le puede poner la mano aquí el presidente bueno inmunidad parlamentaria luego de dejar de ser presidente se puede someter de hecho siendo presidente se puede someter no pero aquí destituir aquí es intocable por eso por eso por eso existen los los hermano los golpes de estado hermano aquí es intocable pero imagínate ¿cuántos generales tú crees que hay en Estados Unidos? no sé ¿cuántos? como 51 general como muchos por cada estado uno ¿cuántos hay aquí en Dominicana? 870 mil ayúdenme ayúdenme mío aquí aquí hay más leyes que en Estados Unidos claro es que aquí aquí está la ley de los Estados Unidos de China de Rusia de Canadá toda la ley de España yo la traigo y eso le genera dinero a ellos aquí hay un chofán un chofán créeme es que hay más leyes que en Estados Unidos claro es que de aquí oye aquí estamos una mezcla de todo tú crees que el día aquí celebran el día de que el cambio cultural que el día de la raza el 12 de octubre pero no es día de la raza ahora bien el día de la recolección de datos ahora bien ahora bien entrando entrando en materia entrando en materia cuáles son los primeros que deben cumplir la ley bueno pues usted y yo no los que la aplican son los primeros no hey usted sometió una ley usted el primero que tiene que cumplir la otra usted está equivocado usted está equivocado por eso no estamos así pues no es que usted está equivocado de la porque quienes son los que las tienen que cumplir obligado la ley no 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 nosotros ellos no ellos no no cumplen nunca papá no loco tú preguntaste muy bien quiénes son los que tienen que cumplir nosotros ellos no tienen que cumplir nada ellos están exonerados de todo no loco así mira ahora y al final el pueblo el que está cagado no se someten Dios mío no a mí lo que me me ha sorprendido loco tú sabes que el silencio que tiene la gente loco te voy a decir algo te voy a decir algo que que atención todo aquel que no está mirando por este programa esto es algo serio fuera fuera porque estamos fuera ya de del toque realmente aquí ni siquiera la educación es lo que va a arreglar esto usted sabe que es lo que va a arreglar no a cada uno de nosotros primero antes que la educación es la disciplina si usted no comienza de ahora a disciplinarse abrir ese cerebro a disciplinarse porque hasta la educación aquí está fea manipuladamente fea para que esté claro donde hay sin crisis o sea sin 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 denigrar a nadie aquí hay profesores con faltas ortográficas papi wey déjamelo a mí ahí loco de la guas pero está bien pero está bien lo que yo quiero es concientizar en este sentido voy a acabar la guas con todo y ello espérate espérate no me gradúen a mí ahora lo que yo quiero porque estamos ahí estamos ahí es concientizar un poquito señores vamos olvídense vamos a disciplinarlo un poquito y la disciplina empieza en el hogar loco yo estoy con una balsa de yautía en una graduación ahora no no loco pero que en el hogar que empieza donde tuve un hogar que no hay disciplina cambia que educación va a recibir un indisciplinado en un aula cambien el teléfono por media hora por un libro y si no le gusta leer el libro el teléfono la mano lo utilice para chatear y para ver videos pero no hay mejor plataforma educativa que esa señores mientras más bruto mientras menos usted sabe más fácil es de manipular es que bueno eso es lo que eso es lo que hacen los gobiernos pero yo te estoy hablando claro mientras menos usted sabe mientras usted más bruto es más fácil de manipular si yo la he ahora una pregunta una pregunta ahora adiós que me preocupa baby rober la pregunta que le preocupa a qué se debe tú que estás diciendo es verdad uno le da mente a eso a qué se debe el silencio porque ni siquiera ya de coronavirus ya eso ya nadie no es eso güey es que todo el mundo hey no no es eso tú edique que los dirigentes populares no andan atrás de su bolsillo también papi pero tú porque ustedes vieron aquí claramente que pasó después de un programa mire 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 escúchame pero para que entiendan dirigentes populares esa gente eso lo hacen ellos para meter presión para que le pongan su botellita mira mira esos tigres que se tiraban a la calle a hacer huelga esas voces de que le dolía el pueblo antes antes ya esa gente está mira están callados callados mira cállate mijo qué mijo qué es lo que bueno pues vamos a callar a nosotros vamos a seguir no es que a nosotros no nos han hecho así todavía vamos a seguir vamos señores 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 callados señores así es que yo lo conozco a todos a mí nadie me puede vender sueños y el que menos tú creas que está vendido yo no hay gente loco que yo conozco que yo nunca pensé loco que iban hacia así que me den algo a mí es lamentable tú no viste lo que dijo uno que no puede acabar porque estoy nombrado como barbarazo mira mira esto es esto es muy necesario mira que es un cacarón esto es muy necesario si usted le da buen uso sí pero hay personas que se levantan en un ticto un ticto y se acuerdan en qué en un tictac en un tictac señores que está bien usted ahora mismo ahora mismo yo te pregunto hermanito cuántos son 5 más 10 ahí va tú para el teléfono ya nadie se aprende ya nadie se aprende el número de teléfono baby rubble ¿quién le cobra a América? Apple sobre Google en Google ya aparece de una vez señores bueno son los tres padres de la pablia Juan Pablo de la pablia Juan Pablo y Duarte Juan Pablo y Duarte yo he visto gente que tú le dices dame tu número y dice espérate que no conoces el libro nacional ¿quién lo escribió? estudiante de educación le pregunto yo ahora en término yo no voy a mencionar nombres ni nada señores señores yo le pregunto en término le pregunto yo estamos ahí le pregunto yo no porque tenemos que basarnos bien en la pedagogía educativa ¿qué? ¿cómo que usted no conoce? oye grabame ¿cómo que tú no conoces lo que es la pedagogía? ¿qué es pedagogía? eh eh yo lo he escuchado sí pero no sé ¿cómo así? y yo o sea tú sabes que lo que hay que andar aquí hay que andar con el palo de hdp no porque eso son los mismos güey güey es que eso son los mismos eso es algo que se viene arrastrando por lo mismo al gobierno a los gobiernos no le interesa una sociedad escúlcalo es lo que le quiero ese es el punto ¿por qué tú crees que la educación tiene tanto déficit? ese es el punto mire eso da vergüenza eso da vergüenza que Haití tanto que se critiquen tanto juidero que Haití tanto conflicto que hay en Haití en Haití y hablan tres idiomas en Haití te hablan tres mínimo tres idiomas estoy hablando de lo que estudian de lo que tienen la oportunidad porque tampoco es que tienen todo la oportunidad un bachiller haitiano le pasa el rolo setenta veces a un bachiller de aquí y vaya a ver y cuidado si me equivoco si se puede comparar un bachiller con un universitario de los de aquí cállate llévatelo el tucutum de RH hey calidad garantizada ubicada en la calle Bellavista número 4 barrio máximo Gómez Bonao con los teléfonos 809-296-3382 y WhatsApp 829-763-7645 servicios a domicilio contamos con un horario corrido de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde los días feriado hasta las 3 de la tarde agua Fátima calidad garantizada agua 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 cristales es donde está mi compra y venta cristales tengo un multiservio en Mariela cristales es donde yo encuentro mi repuesto cristales y también tenemos un reycar multiservis cristales somos compraventa repuesto y renta ubicados en la dominicana número 18 con el teléfono 829-766-8619 multiservis cristales donde lo encuentras todo todo ideados rodríguez fabricación y venta de material de aluminio ventanas vidrio papel tapiz cerámica porcelanato y servicios varios llámanos al teléfono 809-737-7424 o visítanos en el kilómetro 83 y medio de la autopista Duarte Bonau y te atenderán gente buena con las mejores atenciones con bladis rodríguez a la cabeza ideados rodríguez diseño y terminaciones vicebri ropa exclusiva de pacas y accesorios eróticos en vicebri encuentra esa ropa de marcas que busca para vestir a la moda con el flow vicebri y para complacer tus fantasías sexuales visítanos te atiende la espectacular Malgo ubicado en la calle privada número 21 casi esquina dominicana comunícate al whatsapp 809-474-4464 U-809-866-0967 vicebri ropa exclusiva de paca y accesorios eróticos doctora Rachel Hernández pediatra nutricionista ubicada en el centro de especialidades médica San Antonio de Padua una mujer preparada con los mejores estudios y con una atención para tu bebé de calidad laboramos de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde con los teléfonos 809-525-8055 o su celular 809-990-1382 doctora Rachel Hernández pediatra nutricionista Evanistería Evanistería Muebles y Más donde te hacemos tus muebles tu comedor tu juego de habitación y todo lo que necesites Evanistería Muebles y Más estamos ubicados en la calle Simón Bolívar frente a la reforma con los teléfonos 809-492-7089 Evanistería Muebles y Más donde te lo hacemos todo Orlando Servicios Eléctricos Seguridad y Confianza en la calle Enrique Blanco número 11 Barrio Máximo Gómez Bonao con el teléfono y Whatsapp 809-316-3815 Orlando Servicios Eléctricos Seguridad y Confianza Lion Vape Shop tu centro de vape más ranqueado de Bonao ubicado en la calle Dominicana número 21 donde encontrarás todo lo que buscas para tu vape el líquido de todos los sabores y todos los colores también todos los accesorios que buscas para tu juca aquí encuentras resistencia cambio de algodón seteo líquido de nicotina y mucho más servicios a domicilio llámanos o comunícate con nosotros vía Whatsapp al 829-828-1129 Lion Vape Shop tu centro de vape más ranqueado de Bonao Satchus RD tus pies merecen lo mejor en Satchus se encuentra todos los tipos de calzados que buscas para ti marcas de calidad como Sara Berska Estradivarius Pulbir y mucho más Satchus RD ubicado en la calle Cayo Valle número 47 barrio Máximo Gómez Bonao con los teléfonos 829-698-0823 y 849-342-8091 Satchus RD tus pies merecen lo mejor señores seguimos seguimos en este tu programa urbanos redes show ya tú sabes señores hoy no le traemos nosotros invitados yo le dije que yo creo que tenía yo creo que tenía un invitado por ahí no llegó no llegó yo no sé yo no me acuerdo loco lo tomo así de loco ah pero que usted ninguno tiene en el audio tú sabes que ahorita la cuña mía compró un bizcocho maría no la laura laura si duro yo no había probado el bizcocho de esa panadería y mira ah ya yo sé dónde la mejor panadería que tiene Bonao hermano mire ya yo no lo había probado te voy a enseñar cuál es realmente yo no había probado ver ahí ah pero que tú sabes el manero el muchacho está actualizado bien papá mira llévate de mí mira mira no no porque yo yo le pregunté cacuta ahí papá yo le pregunté ve acá y dónde tú compraste este bizcocho medio ahí en la privada digo yo aparece la nicola que está casi antes de llegar a la duarte tienen la real grasa loco loco mire la real a gusto señores recomendado y esos pan pancitos suavecitos esos tigres que juegan pelota en el play ahí es con hambre que le dan esas pelotas porque es que si oló la paña loco loco yo te voy más lejos al gimnasio que yo voy está ahí ahí la y eso a veces yo sin deseo yo quiero cuál es la receta que tiene Nicole panadería Nicole señores eso está ubicado ahí en la calle en la privada casi aquí en la duarte ok señores Nicole recomendable yo estoy enamorado de esa imagen de paseo te gustó tiene una imagen activa ilustración de JTO señores no pero Nicole se lo merece no parece Nicole se lo merece que nos mande los ojo digo los panel también a la cabina calientico calientico no llegan nunca el agua se daba bien en la construcción de verdad bueno por lo menos tuvo un final feliz esa es la vuelta esa es la vuelta ay dios mío seguimos 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 íbamos a llamar a Chiquito qué pasó con Chiquito ya entiendo el dato no qué fue lo que dijo a DJY que que llamaba si él tiene ya su pupilo para mañana señores ya estoy llamando a Bonajero 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 se está cocinando ya eso se está cocinando feo que Bonajero se está cocinando feo ya todos los tigres están metiendo mano hay un par de voces grabadas hay un par de tigres que dijeron ya que mañana montan eso nada más hay que mandarlo para el estudio y ensamblar eso y a romper que Bonajero que señores para la calle esto es para romper con el apoyo de ustedes eso va a ser el himno de Bonajero querían que sea sorpresa pero unos artistas que hay ahí oíste ya la mellada confirmó que iba a estar ahí aquí sí 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 la mellada el perla negra sí no realmente en el tema no hay desperdicio no hay y eso no va a ser no es un tema realmente un himno eso es un himno señores sí es un himno es así porque Bonajero se lo merecía porque te hacía falta sí 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 no y yo veo que todo el que está colaborando señores lo está haciendo de una manera qué sé yo con esta con esta con este amor con esta me gusta me gusta la energía con la que se está transmitiendo si lo han escogido mira yo estaba hablando con Urbano me voy a reservar el nombre buenas buenas noches buenas noches buenas noches y bienvenido a Urbanos Radio Show TV ya tú sabes bienvenido en línea señores ya tú sabes si te digo que se mueve no me lo crees no me lo crees pero digámelo digámelo bueno aquí se está moviendo de todo un poco hermano guay te veo tocando muchas fiestas que lo que eh no con la bendición de Dios estamos tocando gracias a Dios eso es así en la fiesta del 23 le vamos a poner la música a Luis y en sí y a Monky bien, bien él lo dijo aquí Monky que estaba loco porque guay sea su DJ él lo dijo aquí en público pero bien eso fue primicia aquí el DJ que yo quiero que sea mi DJ personal porque aplica y lo hace DJ Y está ahí, tú lo puedes buscar Monky 5-6 yo soy fanático de Monky desde un principio cuando Monky improvisaba el apoyo los muchachos eso es mutuo él le tiene mucho respeto oíeme guay dígame te veo como te dije todos los días en una fiesta diferente ahí tocando, tocando está picando bien, sí o no? se está picando se están buscando otro trepeso, gracias a Dios eso está bueno está bueno oye, mírame háblame de un party que aparte de 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 pantypasta pool party de la 90 pool party hay otro party yo creo que tú tienes conocimiento de eso, no? claro hay un party el 16 domingo de colores que se dio domingo de colores así es que se llama bueno yo quiero que dale sigue dando información el party del domingo de colores es un party que se caracteriza por el musicólogo ya que un poco fue retirado de la zona de bonao velo ahí entonces ese party cuenta con la mezcla de DJ guay algo diferente que tú nunca ha visto un DJ conectado de un equipo con cuatro bajo veintiuno esto tú nunca lo has visto velo ahí velo ahí que se va a bregar que están bregando oye los DJ de aquí están bregando DJ guay la está aplicando señores te estoy diciendo está metido fuego pregúntame quiénes son los patrocinadores de ese evento los patrocinadores de ese evento se llama Luis Luis pero en en Instagram lo pueden buscar como calle 73 calle 73 ok hay algún artista guay pero no no a lo que me refiero a lo que me refiero solamente va a ser de DJ no va a haber artista invitado bueno iba a venir un artista pero qué pasa que ese artista hace poco tiempo ya el 16 está aquí ese artista no se puede traer porque hay que darle duro a la promoción es verdad lleva un par de tigres de aquí que están metiendo manos todo eso es una propuesta bueno vamos a meter manos con los muchachos que me escriban para yo escribirle al dueño porque yo simplemente voy a tomar lo recomendable sería hablarte con los patrocinadores y si él está de acuerdo pues tú sabes qué muchachos hay a lo que están en el momento por aquí mismo tú te diriges y aparecen 50 saco a tigres que se tiran para allá que bregan de tigres así que lo recomendable es que tú hables con los patrocinadores los organizadores del evento y si ellos te dan el sí pues tú nos haces saber de una vez para que tú veas mañana tienen mi llamada para confirmarle si es que sí yo lo llamo porque le voy a escribir de una vez al muchacho para resolver atención a los tigres si me dicen que sí no se me van a quedar lo que yo quiero que canten ahí ya tú sabes ese es el trabajo y que el apoyo de nosotros nada más no es a los urbanos los dj están aquí guay te estamos llamando hoy por eso queremos esa arte para darle publicidad y apoyo a tu proyecto mira guay eso es lo que queremos mandar un arte para nosotros cada noche ponerlo ahí y darle esa publicidad claro hermano ey gracias gracias yo quiero si me dicen que sí el primer artista que yo quiero llevar ya que sé que vienen varios musicólogos de diferentes pueblos viene la Perla Negra y el tema de Bladiencí se caracteriza por eso y quiero llevar a Bladiencí para que los musicólogos vean la sojita ahora mismo ya tú sabes Bladiencí tú oíste ¿verdad? bueno vamos allá hazte las conexiones brother y manda el arte ¿oíste? heavy bro hablamos un placer siempre brother cuídate usted sabe hermano bendiciones un placer para nosotros señores hay otro dj que yo quiero comunicarme con él y es dj fenomenal dj fenomenal dj fenomenal déjame llamarle dj fenomenal yo creo que el artista también estamos en vivo tus ojos verdes tu pelo rubio cuando estés encima de mí siento que se acabe el mundo que lo sé hey buena hermanito dj fenomenal buenas noches buenas noches lo tenemos ahí en vivo estamos en vivo en Urbano Redeshow te ves bro del oíste estamos estás en línea tranquilo tranquilo oye tú estás en el mundo del dj todavía o qué claro estamos ready con eso en la carrera de vaina de dj si yo te vi hace unos días ahí en las redes tocando una fiesta en una piscina yo creo que fue no sé un cumpleaños no sé en Villa Milo Villa Milo ah ok Villa Milo oye mi brother tú eres artista ¿verdad? también aparte de dj no 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 yo nada más soy dj solo más ah ok no no ya háblame cómo están las picadas las movidas bro estamos llamando a los dj ahora para ver qué es lo que es porque estamos dándole apoyo a todos sus proyectos también nada más no los artistas urbanos claro es que ellos son urbanos ok no las picadas las picadas están ahí ahora mismo se está picando heavy pero con esta banda de la pandemia un poco ya óyeme y por aquí tuvo dj y el otro día y te la dio a ti ay sí que tú eres muy bueno ay sí lo reconoció yo la vi la vi la entrevista sí yo la vi ya es muy guay dj y guay es muy guay muy bueno se reconocen mutuamente óyeme los eventos de la 90 por party pantypasta tú tú tienes algún contacto con el muchacho tú tú tienes algún oye escúchame tú tienes algún artista que tú le 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 tú 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 solamente eres dj para discoteca tú no no haces cosas con 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 artistas en vivo presentaciones yo yo no he tenido la oportunidad de grabar digo de tocales artistas ya locales tú sabes ya pero a chamaquitos aquí de Bonaero tú sabes que están en la vaina ahora comenzando yo le he tocado pero todavía es artista todavía no no he tocado oye si te dicen dj fenomenal yo quiero que tú sea mi dj para tal fiesta tú estás dispuesto un artista que te frene de lo que están en el momento por ejemplo la leche que diga dj fenomenal ven pues vamos para panty pasta por party yo quiero que tú pam 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 me breguen los platos ahí la cosa brega tú claro yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto estoy ready para todo ya ya tú sabes no pues estamos ready vamos vamos a bregar eso a ver cómo se dan porque que cada artista tiene que tener un equipo de trabajo y dentro del equipo de trabajo está el dj loco y el más importante de todo es bueno los contactos y la actitud hay que ver que si estamos de acuerdo pues entonces ya cuando esos muchachos ya tienen la voz ya uno sabe si es así ahora y mira darle seguimiento a nuestro programa que aquí tú te enteras de mucha incidencia mucha cosa y los mismos muchachos y se mantiene al tanto y el contacto está por ahí mismo también no y se mantiene al tanto quiero que tú vengas al programa brother ah pues tú me tiras privado y hablamos y ordenamos para bajar para allá ya tú sabes yo te tiro y para la próxima semana porque ya mañana viene el pra el jueves viene el menorcito y el viernes quien es que viene da Kenny Nueva Era con gato relato entonces el lunes el lunes teníamos ya coordinamos para otra semana brother está bien está bien ya tú sabes gracias brother suerte pasen buenas pasen buenas son ellos gracias hermano ya bueno baby rober yo creo que te toca a ti me toca si tú tienes un me toca si vamos technology tecno tecno style tú mandaste algo hay algo hace par de días que yo lo mandé la crema claro le toca si no lo puedes poner un dedito diga si no lo no me gusta porque es que baby rober siempre viene con algo moderno por ahí para nosotros una vaina es que la tecnología es que un arete una vaina es que un arete unos drones ahora que vienen con para bregarte los videos los audiovisuales una bicicleta con una baile que si tú doblaste para acá la lucecita prende mi prenda que es lo que activa esa es la mamá tuya esa es mi madre ya tú sabes un saludo para mi madre frígida y belice mi amor y belice y belice y belice un aplauso para belice ahí está el dedito ¿cuál dedo? ¿ah? no de aquí a mañana yo me paso y yo me siento contento cuando veo a María y a Juana cállese este es un fresco señores vamos bueno espérate espérate que tú tienes que descargar está bueno el tema de Vianel sí hay unos colores estos muchachos me tripió pila loco chompy chompy la plica yo te estoy diciendo a nivel de producción también estamos feos aquí en Monado oíste bueno yo no sé y los audiovisuales también tú sabes es feo es completo es incompleto para que los artistas no tengan ni que salir de aquí y hacer mira yo te dije aquí va a haber un detone que cuando salga el primero pone ese fuento sí es así cuando salga el primero se van todos señores el Tecna Style con Baby Robert señores sí damas sí caballeros una noche es más 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 tenemos un Tecna Style aquí está moviendo señores una vaina de cabeza sí medio de lado porque no está de cabeza de lado déjame ver si lo aquí ahí ahí yo creo tú eres de capo de capo de campo señor a ver usted está viendo un termo no es térmico porque un termo térmico es algo donde tú donde te mantiene la temperatura ya sea de un líquido oye pero yo yo pensaba que era un cargador no no es de un vuelvo y repito un termo térmico te mantiene la cosa a temperatura si tú echas algo caliente te lo mantiene caliente por un tiempo si echas algo frío te lo mantiene frío por un tiempo esto no señores esto te lo calienta o te lo enfría cómo ese termo mira mira es un termo tú echas un líquido si es algo caliente y tú sales de tu casa y ya tienes mucho tiempo fuera y lo que tú tenías ahí se te se te enfrió un café un refresco un jugo tú lo puedes calentar ahí mismo si es frío lo puedes enfriar ahí mismo tiene su batería integrada señores y tiene un puerto USB que también te puede cargar el teléfono cómo cómo así oye eso por una vaina te está diciendo mira güey una grasa jacob365 se llama vuelve y repito usted pone un cafecito ahí salió de su casa te dan el trabajo y el cafecito se le enfrió porque tiene mucho tiempo ahí usted vuelve y lo caliente en el mismo termo ahí mismo se lo caliente pero él funciona a nivel él tiene como una aplicación que tú por ahí si mira mira por el teléfono tú lo puedes controlar la temperatura por medio a una aplicación exactamente si tú tienes algo frío ahí y ya se te calentó tú por la misma aplicación luego le baja la temperatura para que lo enfríe otra vez y él vuelve y lo enfríe tiene su su batería que usted lo carga y eh duradero con su tiempo ahí vuelve y repito usted se le descargó su teléfono también lo conecta de ahí y lo carga eso es una maña me gustó y cuánto cuesta esa vaina eso el precio anda en lo mucho dólar no 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 está picante no no sé ahora realmente compré uno para usted pero vamos a pedir dos por internet tres no a mí no me pidan que yo no estoy son 28 mil pesitos que usted no no si son pesitos verme algo de eso el dron de la camarita la chiquita la de la selfie le gustó esa duro no pero a mí me gustan donde que usted ingenia yo he visto un par de cosas que le gusta verdad está duro oíste esa vaina no no me gusta el trapo este hay que comprarlo oíste no se ve práctico se ve práctico además las funciones que ejercen son efectivamente bien se enfrío se calentó el refresco mentira tú sabes que tú sales a cubrir las incidencias de un video para allá y un tigre le digo vamos a grabar mi video para allá para un monte y tú sales a cubrir esa incidencia para allá se lleva algo caliente o frío y se te enfría o se te calienta el video que problema es que eso no funcione que problema es y si hay que vivir unos vibros por ahí mismo señores cristo fue el polanco ese día es fenomenal muy bueno muy bueno señores yo escúseme ustedes me ven con poquete es que los palos están hablando y tengo que ya dar terminación ahora tienes que dar terminación señores si necesitan un pintor es así que lo va a hacer hoy si necesitan un pintor llamen a JTO si necesitan yo creo que tú pusiste el piso yo bailo no 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 yo bailaba rolo pero no me da para ti yo creo que por el piso también si necesitan si necesitan que le caigan 300 él se lo caiga él es un me de menta ahora mismo no los 300 lo caigamos entre los tres mira de ahí para acá mira ahí usted no sirve para nadie no 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 me vuelvo usted no sirve no vuelvo esa charela eso muchacho yo me hinché ese día que pasó no sirve loco te pasó por el 300 blusito ya cuánto lo tocamos nosotros deberíamos pero que llegó al final ya se había cargado para el y lo estábamos acabando usted no no yo sé que ese mismo me dio una pañola pero fuerte atacando y se desapareció por la otra callecita eso fue así hablamos no y se nos tiró allá el tipo hablamos señores para con nosotros mañana así que no pueden perderse esa terrible entrevista señores ustedes van a ver que lo que un problema señores un problema está trabajando como trenco récord o no 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 es revés motrenco récord está trabajando con el muchacho como así o sea le está invirtiendo le está bregando si metiendo si con par de los temas donde sale el bra me cura me tripean si él transmite tiene una energía que le transmite que eso eso es formidario hermano eso es agosto y por aquí wow hace el wow patrón mañana te van a saber que es lo que pasa ya tú sabes amigo por aquí tranquilo mañana tío tú el mundazo ey estábamos donde dream alien ayer dándole seguimiento al proyecto sí que por cierto está hablando baby robin dio una idea buenísima por cierto vamos a plantear la idea aquí que usted dice si es bueno para que lo lo que ya vamos a plantear para que no pase lo que viene pasando no tiene spoiler no tiene spoiler no ok la prueba como es la idea si dele ahí no no hay spoiler es bueno plantearlo porque tú sabes tengan una idea y no se sientan mal al final para que no digan vamos es verdad y está buenísima la que dio dream y suman y cualquier otra cualquier otro aporte que se pueda sumar a la misma idea pues venga ya mira suéltelo entonces dentro de todas las cosas que se vienen hablando de los proyectos dream nos dice que sería bueno hacer una especie de documental sobre el tema es bueno es muy necesario y es bueno desde todo el proceso desde el inicio desde que los muchachos se metan en la cabina desde que los muchachos se metan en la cabina hay que irlo enfocando realmente porque es buena el tema va a conectar y pensando en eso que los muchachos están es una especie de incidencia incidencia sí pero es es un documental incidencia es otra cosa un documental de cómo se dio de cómo se dio todo el proceso desde la creación del instrumental desde el nacimiento de la idea la idea nace se siguió el proceso hasta el final está duro eso todo el que va a grabar un detrás de cámara de 30 segundos 40 segundos haciendo su parte escribiendo su letra van a tener que pasar hasta por aquí si no todo 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 porque eso salió de aquí si todo tranquilo esa es la idea y alguien propone que se involucren todos los los distintos compañías de films que ruedan video que uno haga las incidencias uno haga el detrás de cámara uno haga lo lo que es la toma de de lo que cuando van a grabar para que participen todos los sectores déjame recalcar que si va UTV Show haga las entrevistas déjame recalcar que RAP haga las incidencias cosas así déjame recalcar dale sean lo que o sea eso van a ser lo que lo que tengan la intención lo que quieran el llamado está hecho el llamado es para todos la idea me encanta si 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 hubiera disposición de ellos verdad exacto no es ser pesimista sino que yo entiendo que ellos viven ocupados mucho y se propone vamos a tocarle la puerta porque se propone pero hay que ir trabajando sé que es ya es que ya es porque yo sé que tú por ejemplo que vamos a poner Darian 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 vamos a hacer tú estás de acuerdo así manito pero mañana va para In Record a grabar a tirar la voz la leche y puñalada la leche y puñalada llegan a las 10 de la mañana a In Record Darian tú tienes que ir a grabar la incidencia detrás de cámara de ah brother no ahora yo no puedo porque estoy en esto y esto cosas que salen de la mano loco por compromiso ya eso es un ejemplo eso es que tienes que vivir en eso eso es un ejemplo señores no es que eso ha sucedido no es que no ha sucedido pero es yo viendo pisando la tierra o sea que son comprometidos y si eso lo va a hacer tiene que ser una persona que se comprometa a hacer eso específicamente pero por ejemplo tú me entiendes ellos mismos que se graban en los celulares sería mejor el llamado se está haciendo es bueno es bueno tocarle la puerta en verdad y hacerle la propuesta y si ellos están de acuerdo entonces es una coordinación si pero yo sé lo que te estoy diciendo es complicado la vuelta es complicado porque yo sé los compromisos que tienen estos muchachos tú sabes pero hay que hacerlo porque realmente es buena muy buena es aceptable la idea está buenísima y yo la comparto 100% si pero el pero es que encontró una gente dispuesta a soltar todos sus proyectos para meterse en eso porque es un proyectazo realmente no pero que eso va a ser si se hace pero nadie sabe nadie sabe todo coordinado todo coordinado se puede hacer realmente vamos a hacer el intento no no la cosa coordinada por ejemplo si Frecoyon dice que mañana en la mañana vamos se lo voy a dedicar porque él tiene hay que entender que él también tiene proyectos igual que Aria 51 igual que Aria igual que todo pero él dice por ejemplo yo le voy a dedicar la mañana entonces ahí lo que con las personas que estén dispuestas a nivel de entonces uno lo pone al día le dice mira mañana y espérate como no va a ser un solo me imagino van a ser dos o tres no tienen que ser los tres ah si no puede fulano va por vamos a preguntarle fulano tú no puedes fulano vamos a poner el problema es que oye va a tener la coordinación de esas ediciones de esos videos lo que tiene que haber es un cabecilla o alguien dirigiendo ese es el problema exacto un dirigente eso es lo que se necesita y estoy yendo loco a menos que se haga y haya unos responsables de cubrir esas partes en cualquier caso señores pero vamos a tirar las piedras si partimos a uno nadie sabe ya lo partimos ya vamos a tirar las piedras se está aclarando se está haciendo tú me entiendes no porque estamos viendo todos los puntos verdad para pisar porque es bueno porque por eso para que no se armen en conflicto como se han armado ya tú me entiendes y no haya en otra no mira lo que estamos diciendo lo estamos diciendo en el aire en vivo y eso es pisando la tierra viendo las verdades la idea el propósito está buenísimo y nos encanta pero no podemos jugar con el tiempo de los otros no sabemos cómo están ellos ahora se les plantea si están dispuestos les gusta la idea pues como están los productores que están trabajando si pero parece 51 en su lado te voy a decir en reconozco están trabajando los muchachos escribiendo están trabajando bueno déjame aclarar algo te lo voy a decir si dijeron el sí uno lo va tú crees uno le plantea la idea si está de acuerdo y le gustó tiene que saber que esto también es un compromiso ese es el problema porque yo conozco loco la gente yo lo llamo a ustedes de repente sabiendo yo como ustedes ocupados mira que tiene que pero yo creo que lo estamos predisponiendo ya vamos a ver quién está dispuesto si ellos son 15 y hablamos con los 15 hasta uno solo que diga porque quizás 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 alguien pueda y hasta uno solo que diga yo puedo y lo haga ya si pudiera los 15 mejor todavía pero no tú sabes si lo predisponemos nosotros mismos ya Pedro no está aquí está bien yo ni sé dónde anda Pedro porque este dice y yo creo que por arroyo toro que está votado Pedro ya tiene que estar aquí nosotros lo que tenemos que agarrar mañana yo me gustaría hablar con Darian con Darian Darian tú tienes contacto con Omni Films con quién Omni Films sí con D.K. 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 el 40 ok Darian D.K. 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 yo creo que ni tocarlo a D.K. comprometido pero hay que hablar con él hay que hablar con él por el video es un lío hay que hablar vamos a hacer una estrategia señores miren aquí decimos ahora en el aire nos vamos a reunir vamos a buscar una estrategia y lo más conveniente lo vamos a hacer punto ya también ponernos a debatir eso aquí yo sé que R.A.P. dijo desde un principio que él estaba dispuesto a realizar el video sí bueno buenas pero R.A.P. en cualquier caso yo sé que R.A.P. tú le dices cubre la incidencia a las entrevistas a él detrás de cámara él lo hace él está dispuesto a trabajar yo lo sé eso es así él está dispuesto a trabajar eso R.A.P. eso es así lo mismo que tú está lo de R.A.P. porque R.A.P. está puesto y si él dijo yo voy y el video hay parte de compañía que están disputándoselo también R.A.P. está ahí pero eso ya lo vamos a decidir ya cuando el proyecto esté en mano eso se puede trabajar en conjunto también mejor imagina lo chulo que va a ser yo me lo estoy imaginando ya tú te imaginas lo chulo que va a salir ahí y tú eso loco y tú eso lo guay tú al final eso es una belleza eso va oye eso está bien entonces lo que hay que hacer es reunir los sectores interesados los muchachos de los estudios tiren el que sepa que tienen fortaleza con ah mira fulano fulano tiren porque uno es amigo de todo el mundo pero claro ustedes también tienen sus relaciones claro que si esa es la vuelta ya tú sabes estamos llegando a la parte final del programa señores eso iba a decir yo bueno eh que podríamos decirle vamos a dejarlo hasta aquí hoy eh dice dice Israel tengo un sueño dice Israel la producción música la producción música es mía pero eso hace rato ese es el chompe chompe eso fue cuando pusimos el video de bien oh si si ese fue de ahorita ah si eso fue si en el video del video señores ya eh que vamos a despedirnos claro por hoy está bueno mañana con nosotros el gracias a la gente bonita que está con nosotros Lucía Sánchez mamá tía mi madre linda ya tú sabes cristo el DJ fenomenal el chompe que nunca nos abandona está ahí siempre 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 Stephanie Rosario eh Jaco Santos ya tú sabes eh ya tú sabes empece como ustedes la RHC señores bendiciones bendiciones muchísimas gracias señores por estar ahí con nosotros son dos horas señores ustedes dándole dándole carpeta a ustedes pero mañana venimos con con contenido señores que para que ni se muevan de ahí así que muchísimas gracias que Dios que Dios me lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes en sus hogares a ustedes y su familia no olviden compartir suscribirse a lo que no lo han hecho y hasta mañana señores un placer guía la carátula digo la imagen señores ustedes son masoquistas pero por eso que yo lo quiero ustedes todos son masoquistas son ustedes tirando horas de nosotros aquí miren eso mucho decía aguantando nosotros por eso que la queremos porque ustedes son de nosotros y nosotros de ustedes esto ha sido una noche mas de Urbanos Redes Show TV buenas noches yo puedo decirte algo guía sueltala yo con un estropeo y un sueño y a que cojándose el amigo miro me tiene a mi dao el dao que me tiene ok ok ya tu sabes señores mira wey hoy por hoy ha sido todo mañana será otro día con nosotros el pra en la bocina directamente desde In Records Motrenko Records la gente de In Records va a empezar a venir ya para acá toda esta semana la gente Motrenko igual ya también vamos a traer a Pandora que le parece Rey Pandora con nosotros ya tu sabes que más le podemos decir ha sido un placer para nosotros estar con ustedes que ustedes estén con nosotros este ha sido uno más de su programa de su nuevo toque de queda Urbanos Redeshow TV ya tu sabes hasta la próxima y bye bye yeah ¡Adiós! Si tú tienes tu perra o pona ladrar, que el fraco la pone a gritar, mientras fortuna que era funical, le va a funical. Y pórale jazz, pórale jazz. Que el fraco la pone a gritar, mientras fortuna que era funical, ya. Pórale jazz, pórale jazz, pórale jazz. Que el fraco la pone a gritar, mientras fortuna que era funical, ya. Pero ellos no quieren verme bien. Yo me peleo en las rodillas y si ninguno me viene. Papa Dios, yo no quiero perder la humildad. Yo no quiero irme arrogante ante la humanidad Pero, me están criticando Me preguntan que to' el facturando Por una música que anda sonando Pegándote mis textos panchos se están rebosando Pantipasta, yo me voy a quedar en casa Uno graba en la terraza Yo voy a seguir haciendo lo mío que te pasa Chili, yo sigo haciendo lo pili Los tigueres míos tienen to' los pichirili Ustedes no aguantaron la nota de Spili Por eso siempre me la robo, Ruli Ruli, yo sigo haciendo lo pili Los tigueres míos tienen to' los pichirili Ustedes no aguantaron la nota de Spili Por eso siempre me la robo, Ruli Viendo documentales de Dr. Dre No la vivo como es nudo Y dicen a mi name Que yo aprendí de quien Yo no aprendí de nadie Yo voy a seguir haciendo lo mío que te pasa Chili, yo sigo haciendo lo pili Los tigueres míos tienen to' los pichirili Ustedes no aguantaron la nota de Spili Por eso siempre me la robo, Ruli Ruli NG Fraca, chan, chan, chan Movie, chan, chan Fortuna de F Nicolás, fre, 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 fre Chino, chan, chan, chan El gojotatú La tinta Downness En el instrumental NG Récord El toque comienza de 8 a 10 Que nadie te cuente Sintonízate Por ti quieres PM emisora Que urbanos No, no, no